Este collar de Perlas Puehler El collar de Perlas Puehler Esa la pone aquí Esta es la misma Y aquí Aquí le hacen un collar de Perlas Uuuuh De los necos que Eso que haría Pues es cierto Muy bien Ella es muy buena Me gusta la lente de la tienda Está buscando un chagli Le digo que Si no puede jugar Es que le agarre la verga A uno que se le pare bien la verga Si pues una desarrugada Que me de Una galonada mejor Que te planchen con el pelo El pelo lo queda en la vida bien planchado Yo no, yo esta pelona Desde que es belleza no hay aquí ni aquí nada Porque una señora Fue a que la peinaron Y a que le arreglaron un chacuaco El salón de belleza Para talle más para arreglarle la panucha que la cabeza Válgame Dios Dios santo Parece que la veo en el pilonado No, porque tenía el pelo hasta por acá Ayyyy Cuando hacía el sexo Cortaba los ojos Y le dejaba el pelo ¿Tenía pulas o que? No, tenía mucho pelo Y se le enredaba Y después no podía Sabes que tu Leticia La que te esta ganando Con el que le acargas ella Porque le agarras la palancuna Como ahorita que venia con el Marlon Venia en chinga Venia mette La quinta No hay quinta No hay quinta Pero sabe que a la que quiere la nalga Dice que no se equivoque de puerta Dice que patojo y aguado en su casa hay mucho No, 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 que no se equivoque de puerta No, 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 no El sexo que carga ella si te quiere bien No No, usted no tiene No, no, no Sabe que El gusto es muy natural Yo como voy a decir Aunque este usada y pasar de moda Ve un hombre guapo y digo Ayyyy Uy Uy Que bello Que bello Ya muy feo No, mire una que se iba a casar Dice Una era señorita Fue el doctor Le dijo a mi algo porque yo no sucede Y sabe que Y a la hora de la hora el hombre metía nada Todo cortado Hasta que le dije Bueno que chinga Vaya no agarra una señorita Que usa señoras Porque la señorita no puede Es que el doctor le Tenia mucho bigote Le armarró de un lado de una jeta Al otro los nuditos De la panoche El pelo Hizo nuditos Hasta que se fijó ella Que le había hecho Tenia nudos Y esa señora Tenia el cuerpo Y tenia la panoche Puta madre me esta agarra Puta madre No me la panoche No, mire Cuéntame la historia No, mire La panoche la arreglamos de corazón De mariposa Claro, si yo soy pintora de belleza Porque cree que me mira así con 85 años No, mire que pendeja No, mire que es cosa grande No, mire que es cosa grande Eso no es cualquier pedo No, llevaba el pelo hasta acá Esa historia no me la he contado Te va a ver el muchacho blanco Estas guapo Estas guapo No, le digo Le voy a dar chance Le voy a dar chance Con el muchacho que te trajo Ah, el Este es normal La mire y se pone colorado No, hay una nalga de esas Que no va a sonar Hombre Pero vea la mía De la dos es una Parece un elefante sin cola ¿Cómo cree que se van a enamorar? Si vino el hombre De Querétaro Cuatro días Ahí voy Muy feliz Yo también Pero Dice que a venir en agosto Para acabar de desarrugar Porque yo le decía Me decía Mándame fotos de cuerpo De piernas Yo no tengo piernas Le dije Mira ¿Cómo le voy a mandar estas piernas? En realidad Mejor venítele A mi persona Entonces dice Yo no tengo piernas Él cree que cuando llegó Me hizo Claro que Pero Me hizo que me pusiera una falda Mira izquierda Así Y me retrató Y me puso su sombrero Y me dio mi sobrino Una buena pintada Que parecía Olga Bisque Y Y él Se llevó el retrato Y me dice Filomena Si no estás tan sin piernas Todavía tiene Y esto Le dije No lo busques en su lugar No venden nada Búscalo en otra parte Algo así ¿Tiene para los minutos? Así es la cosa Le Saca la palatosa Eva Gilberto Te quedaste cagadita Le dije No las busques No plantas a medio Ahora ya están acá Pero las tiene muy bien ¿Es verdad? Como dice Se crió bien Se juega No, mi amigo Le dice No, parece que tengas 85 años Le dije Es que no me has visto las narcas ¿A mí? ¿Y dime las miras? No, es que uno de viejo Cree que no siente Pero sí siente ¿A poco sí siente igual? No No te vaya para ser de fiesta en agosto El cabo cumple ese agosto En agosto En agosto 30 de agosto Cumple 35 años ¿75? El mismo día que cumple años El 30 de agosto también cumple años Deje pegarme ¿Eh? Ángel Una mosca, una mosca Ahí está, ya la mató ¿Cómo va a ser? El mismo día Estamos virgo Yo también soy virgo Yo desde la existencia Deje pegarme el café ¡Jajaja! Hombre, pues no hay nada Se le ha acabado la mano No, es para que se le grabe Ah bueno Es que se pare chiste ¿Se tatúa las cosas? Sí, que se grabe Para que se le 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 grabe No le digo Es que la vida No hay que tomarla como bien ¿Se cree que no habré pasado? Pasado yo Mi última hija tiene 54 años Una se avergüenza de mi actitud A mí no me importa ¿A usted qué le van a amar como usted? Otras me alaban Me dicen Amá, qué bueno que se divierta Claro Nunca me habían visto así Destrampada No, en video Me habían visto en el reino Me invitaron Oiga Y a Filomena le invitamos ¿Para reírse de mí? ¿O de mí las dos cosas? Sí Pues sí Para reírse de... Pues que no Pues que agarrar cura Y yo tenía ese deseo De venir a conocerla a ella Que tenía tiempo Ajá Y por una cosa Por otra Que ay Que le agarré el avión Y me viste sola La mejor no te recibe Porque es muy bocona No Me decían que era muy especial ¿Qué? Que era muy especial Para tener amistades Y le digo Ay pues Pues yo qué hago Yo voy a ir Y que la y yo afuera Ajá 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 Cuando ya la conocí También fui con miedo Sí Yo también era con miedo Y dije No, se no me mandó Pamparo No, porque eres bien verdura No Y mire Me dijo el taxista Mire que suerte Que aquí está afuera Ajá Ay sí Yo saqué mi dinerito Y dije Voy a llegar por 100 pesos y una paleta Ajá 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 Pura fiesta, hay que alistarnos todos. Ya estamos listos? El 16 de septiembre. El 16 de septiembre. El 16 de agosto. El 10 de septiembre. Sigo yo, después su hija. Y estas invitada. Claro, ya me invitaron. Esta pegando el chinguete para el regalo. Pura fiesta. Una rompedera. Gilberto esta pegando el chinguete para el regalo. Nos va a venir one with one with one with. Ay Dios de puesto. Los sombreros van a volar después que andaba pelón. No, le digo. La alegría uno la hace. Y uno la trae. Le grabó Gilberto un rato. Esto más sacó un billete. Gilberto le sacó una paleta. Esa nomás. Te habían tocado un muerto de hambre, pero no tanto. Ya la saborea. Vaya chino. Pobre ya su madre. Con la vía más corta. Dejan muerto de hambre. Por qué crees que pide ahora puede adelantado? Yo lo vi. No, si ya no. Se dejan caer. Me saquen una paleta. No, no. Lo hicieron. Pero qué corriente es eso, verdad? Para qué? Mejor no de nada. No de nada. Mejor que diga, la suerte es que no traigo. Me haces el palo, me dan un saludo. y así la agarran de buenas cosas ya sabrán. Pero ¿cuál te vale una paleta? Una dulce pot. Una paleta de bolas de sal. ¡Híjala chingados! De las que valen los pesos yo creo. Pese a que entre el tamarindo chingados. Tamarindo. La mujer. Nos gusta también tamarindo. ¿Cómo nos vienen unos churrenes para agarrarlos ahorita? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven los churrenes! No, aquí no hay paleta de churrenes. Aquí no hay paleta de churrenes.